Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes Buenos días mis hermanos Yo oía al coro entonar esta canción Desde la noche vienen a ti Y es una canción que para los cubanos, algunos no lo saben Tiene un significado muy profundo En medio de la noche más oscura que se ha volcado sobre la isla de Cuba Con la persecución del comunismo Hubo una compositora que hizo esta canción Para aquellas cuatro viejas y dos personas que quedaban en la iglesia Que iban a misa Y quería darle un significado de que es lo que querían hacer Yo les voy a pedir a Sister o a quien sea en el coro Si me puede leer la letra de la canción No la música, la letra Lo que dice la poesía Cantándote con alegría Desde la noche Vienen a ti Las que iluminas con tu mirada Cantándote vienen a ti Ellos que eran noche La noche era la situación tan negra en la que vivían En la persecución En el saber que no podían proclamar su fe En el que sabían que el que iba a misa era señalado Como un contrarrevolucionario Y privado de todas las prebendas que el rey le podía dar Así que entonces Desde la noche Vienen a ti Buscando la luz Que pueda iluminarme Quitarme de las tiniebras Darme la alegría y la vida Que nosotros estamos buscando Bueno eso fue en Cuba En una época distinta Hoy Venimos nosotros aquí Cantamos la misma canción No sabemos de donde vino Pero venimos con el mismo sentido Desde la noche De nuestras vidas De una sociedad Que tantas veces Se cierra sobre sí misma Y no se abre al Señor De los problemas De las dificultades De los trabajos De la falta de papeles De la violencia De la droga De todo eso Desde la noche Vimos buscando en el Señor Esa luz que pueda iluminar Nuestra existencia Por eso venimos hoy aquí Lo necesitamos No es un favor Que le hagamos a Dios Es una necesidad Que tenemos de Dios Para encontrar la luz Que ilumine Y dé sentido a mi vida Y me dé la fuerza Para caminar Una semana más Hasta el día Que estemos en su presencia Y lo hacemos En torno a una imagen La imagen es Nuestra Señora del Pilar Si ustedes van a Zaragoza Habrán ahí esta imagen Y lo celebramos En el 12 de octubre Día en que Unos llegaron aquí A nuestras islas De las Bahamas Y pensaban Que habían llegado A China Y lo que les pasó Fue que a partir De este día 12 de octubre Todo fue diferente Ni América Puede entenderse Sin Europa y África África no puede entenderse Sin Europa y América Y Europa no se puede entender Sin África y América Se creó Un nuevo mundo No un territorio Un nuevo modo de ser Y todo el mismo día En que ella se apareció Para animar a Santiago A no desanimarse Somos pecadores Nos desanimamos Caemos Hacemos lo que no debemos Pero en Dios Tenemos siempre La esperanza Soy débil Pero en él Mi debilidad Como nos dirá La segunda lectura Me da la fuerza Para seguir Así que antes De comentar Nuestra Eucaristía Pedimos perdón Al Señor Por nuestros pecados Tú que eres El buen pastor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que buscas A la oveja perdida Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que con alegría Te la pones en los hombros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Que Dios Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Gloria al Señor En el cielo Gloria a Dios En las alturas Pase en la tierra La gente Reite de buen corazón Gloria al Señor En los alturas Gloria a Dios En las alturas Pase en la tierra La gente Gente de buen corazón Hoy Señor Te alabamos Hoy Señor Te bendecimos Hoy Señor Te damos gracias Gracias Te damos Señor Gracias 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 por De inmensa gloria Gracias 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 Te damos Señor Tú eres el Hijo del Padre Eres el Dios El Cordero Escucha nuestra Pregaña Escucha nuestro clamor Cristo Cristo Y del pecado Y del pecado del mundo Cristo Cristo Escucha nuestro clamor Porque tú solo Eres santo Porque tú eres Señor Con el Espíritu Santo Gloria al Señor Nuestro Dios Gloria 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 al Señor En el cielo Gloria 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 al Señor Nuestro Dios Gloria al Señor En el cielo Gloria a Dios En las alturas Pase en la tierra La gente Que te debo El corazón Oremos Te pedimos Señor Que tu gracia nos inspire Y acompañe siempre Para que podamos Descubrirte en todo Y amarte Y servirte en cada uno Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura del libro Del profeta Isaías En aquel día El Señor Del universo Preparará Sobre este monte Un festín Con platillos Suculentos Para todos los pueblos Un banquete Con finos Exquisitos Y manjares Sustanciosos Él arrancará En este monte El velo Que cubre El rostro De todos los pueblos El paño Que oscurece A todas las naciones Destruirá La muerte Para siempre El Señor Dios Enjugará Las lágrimas De todos los rostros Y borrará De toda la tierra La afrenta De su pueblo Así Lo ha dicho El Señor En aquel día Se dirá Aquí está Nuestro Dios De quien esperábamos Que nos salvara Alegrémonos Y gocémonos Con la salvación Que nos trae Porque la mano Del Señor Reposará En este monte Palabra De Dios Alabamos Señor Habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término El Señor Es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recosar Me conduce Hacia fuentes Tranquilas Y repara Mis fuerzas Habitaré Habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término Me guía Por el sendero Justo Por el honor De su nombre Aunque caminé Aunque caminé Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú vas Conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Habitaré En la casa El Señor Por años Sin término Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebasa. Habitaré en la casa del Señor por años interno. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años interno. Habitaré en la casa del Señor por años interno. Habitaré en la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te amo, Señor. Palabra de Dios. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y a los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convivados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes se acuerdan, Estos últimos domingos hemos estado oyendo parábolas del Señor que van dirigidas a aquellos que eran líderes del pueblo. ¿Se acuerdan? Se le dirigían a los sacerdotes y a los letrados. Es decir, a los responsables. En el Antiguo Testamento, siempre la atención era sobre todo el pueblo. Pero Jesús, estas parábolas que quiere hablar durante estos días, son para líderes, para los líderes. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de que todos, de alguna manera u otra, tenemos un liderazgo. Ustedes me dirán, el Papa es el líder, claro, y los obispos también, y los párrocos también, y los sacerdotes también, y los diáconos también, y bla, bla, bla. Pero fíjense, cada nosotros es líder también en un mundo en que nosotros somos luz y sal de la tierra. Por tanto, de alguna manera u otra, todos ustedes son también personas responsables ante el mundo. Porque el mundo va a creer en Jesucristo, en la manera y en la forma que nosotros le demos esa imagen a Jesús. Ellos dirán, mira cómo se aman, quiero pertenecer. O también dirán, mira cómo se pelean, no quiero pertenecer a esta pelea de gatos, yo no quiero pertenecer. Por tanto, la gente va a sentirse atraída o rechazada, depende de lo que nosotros seamos. Así que, por tanto, aunque va dirigida a los líderes, está dirigida también, de una manera u otra, a cada uno de nosotros. La segunda cosa es que aquí realmente no hay una parábola, aquí hay dos parábolas. La primera parábola termina cuando la sala se llena de comensales, y aquí nuestro querido evangelista Mateo puso la segunda como una forma de clarificar más esa pertenencia a esta boda. Así que son dos. La tercera cosa que quiero presentarles es que cuando nosotros hablamos aquí de una parábola, recuerden que yo les he dicho que la palabra de Dios se parece a una cebolla, menos mal, alguien se acuerda, a una cebolla. ¿Y por qué digo que se parece a una cebolla? Porque está compuesta de capas, y a medida que ustedes vayan quitando una capa y otra capa y otra capa, cada vez en lo más profundo está lo más sabroso. Si ustedes se quedan en lo exterior, es lo más bonito, pero no sabe nada. A nadie se le ocurre comer una ensalada de papelitos de cebolla. Uno hace siempre buscar lo profundo, y nosotros en las Escrituras también tenemos que buscar lo profundo. Así que vamos a ver que esta es una parábola alegórica. Significa, aquí está lo que se está diciendo, más arriba está lo que está simbolizando, y más abajo está el mensaje. Si ustedes se dan cuenta, cuando Mateo escribe esta parábola de Jesús, está mirando, o el Señor está mirando, mejor dicho, todo lo que está pasando en nuestra historia como pueblo. También tengo que decirle una cosa, no tenemos que coger esta lectura en la mentalidad actual, tenemos que irnos dos mil años atrás y tratar de entender lo que era esto que estamos hablando. Lo primero es ver lo que era una comida. Una comida era algo sagrado. Si el tiempo de Jesús, de Mateo, de los evangelistas, hablaran de lo que nosotros hacemos en nuestro mundo actual, esto que llamamos comidas de trabajo, es decir, que yo me voy a reunir con un montón de personas para hablar de una cosa, de un negocio que estoy trabajando, pero lo vamos a hacer en la comida. Te dirán, eso es una barbaridad, porque por la comida era un compartir la fuente de la vida, y era tan sagrado que aquel que comiera con otro formaba alianza con esa persona. Era uno con esa persona. Tal vez no será por eso que el Señor nos dejó la Eucaristía. Tal vez no fue esto lo que el Señor nos dejó en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando el Padre corre, lo abraza, lo besa, le pone el anillo, le pone el traje de fiesta, le pone la sandalia, lo siguiente que hace, vamos a hacer una fiesta para invitar a todo el pueblo. Porque si todo el pueblo come con mi hijo, renueva la alianza con él. Comer es sagrado para esa gente. Solo tú comes con la gente con la que tú quieres formar una alianza. Por tanto, cuando existía una comida a la que ustedes eran invitados, ya sea el rey o ya sea el más pobre, junto con la invitación, venía la lista de los invitados para decir, me interesa o no me interesa comer con esa persona. Por eso es que vamos a ver cómo mucha gente rechaza comer con el rey. ¿Quién de nosotros que reciba una invitación diciendo, yo por la gracia de Dios, Felipe VI, rey de España, te quiero invitar a comer conmigo en el Palacio Real? Y ustedes dicen, ay, la verdad no me apetece. No debería hacer eso. Todo el mundo dirá, no tendré dinero para el pasaje, no tendré dinero para el traje que tengo que ponerme, pero me sentiría muy orgulloso de ir. Así que esta gente se tendría que sentir orgulloso. Excepto que en aquella época, tú le mandabas la lista de los invitados. A la mesa contigo, dice el rey Felipe VI, se va a sentar el señor Fidel Castro, Raúl Castro y todo el régimen de Cuba. Y el cubano va a decir, paso abuela, ahí no me siento yo. La mentalidad era esa. No quiero que en el Versalles me vean a mí comiendo con Fidel en una mesa. ¿Qué van a decir de mí? Que soy comunista. No es verdad. Cuánta gente más, con ese refrán que nosotros tenemos que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, querrá sentarse a comer con una persona que no está bien vista. Por tanto, uno pone diferencia, distancia. Sí, me invitó el rey, pero no me interesa sentarme con esta gente. Así que vamos a aumentar las distancias. Dice esta escritura que hubo un rey que invitó a una serie de miembros de un pueblo a que viniera a la boda de su hijo. Es decir, a una comida, pero es una comida de boda, no es una comida cualquiera. Cuando ustedes dicen, ¿qué es lo que tú llevas en la mano cuando te casaste? No llevo una alianza que recuerda la alianza que tú y tu mujer o tu marido y tú han hecho, una alianza. Por tanto, el señor aquí, este rey, está invitando a una comida que es de alianza. Evidentemente que en la alegoría estamos viendo a Dios y en el hijo estamos viendo a Jesús y estamos viendo una nueva alianza. Esto es lo que está en la alegoría. ¿Qué ocurre? Que el hombre, este rey, manda la invitación. ¿Y a quién vas a invitar? A la gente más importante de tu pueblo. Bueno, ¿a quién va a invitar a invitar Dios en primer lugar para esta nueva alianza en Jesucristo nuestro Señor? A nuestros hermanos mayores. A los judíos. Ellos son los portadores de la alianza. Ellos son los invitados. Ellos son los primeros. El Papa Juan Pablo II nos recuerda que ellos son hijos de la primera alianza que nunca fue abolida. Ellos tienen una alianza. Por lo mando, el Padre va a llamar a esta gente. Pero evidentemente, ¿cómo van a reaccionar estos invitados? Estos puros de los sacerdotes o de los fariseos o de los letrados que miran por arriba del hombro a todos aquellos personas que no cumplen con la alianza. ¿Quién eran los fariseos? Los separados, los perfectos, los que conocen la alianza, los que la cumplen. ¿Y quién es el 80%, 70% del resto de los pueblos? Pues nada, los pobretones, los que no tienen, porque no conocen, porque no cumplen con la alianza, porque tienen que hacer una serie de ministerios que ellos, los puros, no quieren tocar y ellos lo hacen. Así que, una nueva alianza, dirá esta gente, con esta gente. No, señor Rey, no me importa cuán importante sea usted. A mí no me interesa hacer alianza nueva con esta gente. Nosotros somos diferentes. No se acuerdan ustedes, porque todo esto está entretejido, con aquella famosa parábola del fariseo y del publicano. Los dos fueron al templo, pero el publicano estaba en la parte de atrás y dándose golpes. Dijo, no soy digno, señor, no soy digno de estar aquí. Y el fariseo que decía, gracias, señor, porque yo no soy como ese. Yo soy buenísimo, me tienes que a mí poner en un altar, porque yo soy lo mejor de lo mejor. Evidentemente que esa era una postura donde entonces esta gente no quiere compartir. Dice que le mandan una serie de criados para decir, venga, por favor, ya tengo matado lo mejor. Y aquella gente, claro, no va a ser tan maleducada de decir, la realidad, chico, no me da la gana, porque la gente que tú estás invitando no me interesa. ¿Qué es lo que van a hacer? Una excusa. Y la excusa cuál es, bueno, mira, tengo que ir a un campo a trabajar, lo menos tengo que ir a esto, mis negocios, mi trabajo. La excusa. Y es decir, cuando el Señor Jesús empezó a predicar en aquel pueblo, la gente que no quería escucharlo buscó una excusa. ¿Esta de dónde viene? Si este demonio debe ser el poder de Belsebú. ¡Pla, pla! Y buscan excusa. Pero hubo gente que se sentó tan enfogonada del mensaje que él estaba diciendo, que coge a aquellos invitados y los mata. Evidentemente que ellos están pensando, Jesús cuando está diciendo la parábola, los profetas que fueron asesinados, pero también los apóstoles y, por supuesto, Jesús. ¿Y qué va a pasar? Dice que el rey se enfogona, monta en cólera y destruye aquella ciudad. ¿Qué es lo que está recordando Mateo? La destrucción de Jerusalén en el año 70. Aquella ciudad, aquel templo tan maravilloso fue convertido en nada. Destruido, quemado. ¿Qué hace entonces el Señor? Seguimos con la parábola. Dice, miren, los invitados no se lo merecían. Ahora vayan a todos los caminos, a la plaza, a los sitios más disímiles. Inviten a todo el mundo al banquete. Estas vacas y estos toros no se van a perder porque hubo gente que no lo aceptó. Vayan a cualquier sitio y salgan aquí cuanto ustedes encuentren, buenos o malos. Ahí termina la parábola. Evidentemente lo que el Señor está diciendo es, yo invité a los que se lo había prometido desde siempre. Desde que se lo había prometido a nuestro padre Abraham, a los judíos eran los primeros, eran los privilegiados. No han querido oír a mi hijo, muy bien. De ahora en adelante ya no va a haber ninguna diferencia por la cual yo voy a decir que tienen derecho o no al banquete del hijo del rey. Esta nueva alianza va a estar abierta a cuanta gente hay, judíos y no judíos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, inteligentes y brutos, blancos y negros, habla hispana o china. Cualquier persona está invitada. No hay ni que ser bueno o malo para ser invitado. Todos están invitados a la nueva alianza. El fundamento de esta primera parábola es decir, lo que fue preparado para uno por no querer aceptar la invitación, está ahora abierta para todos. Yo me pregunto, cada uno de nosotros está invitado a esa alianza. Desde el mismo momento que ustedes fueron bautizados, ustedes han hecho alianza con el Señor. Todos estamos invitados. Desde el Señor Fidel Castro hasta el último de nosotros. Desde el Papa Francisco hasta el drug dealer más grande que ustedes puedan encontrar. Desde el asesino que está metido en una cárcel sin posibilidad de parol, hasta cualquiera. No hay ninguna excusa. No, yo no estoy invitado. A mí no me llegó la invitación. No, no, me llegó la invitación a todos. Y por eso es tan importante que ustedes, los que son cristianos y han aceptado entrar en el banquete, tienen que recordarle a la gente que está afuera que para ellos también es el banquete. Para ellos también es la alianza. Dios quiere compartir con él la fiesta. El único problema cuando el Señor habla de esta fiesta, la vemos en el capítulo, en la primera lectura, cuando el profeta nos empieza a hablar de un día habrá un festín fabuloso. Bueno, yo no espero que ustedes sean como nuestros hermanos musulmanes que creen que si caen en una guerra, tienen derecho a siete mujeres allá en el cielo. Yo no sé si ustedes se lo querían porque se lo decía a un hombre y me decía el hombre ahí, padre, por favor, si con una es inagüantable, imagínense ustedes si tengo seis más. No me quiero meter con las mujeres porque no voy a hacer que me tiren por aquí afuera. Pero lo que se estén queriendo intentar Dios es decirle, miren, el cielo es algo tan súper diferente de lo que ustedes puedan pensar que el mismo San Pablo nos lo dijo. Ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene para nosotros preparado. Por tanto, ni ojo vio cómo yo puedo hablarles a ustedes de algo que un ojo de ustedes no ha visto. ¿Cómo yo puedo hablarles a ustedes algo de algo que ustedes no han oído? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando las personas no saben? Y un niño pequeño le dice, papi, un niño de cuatro o cinco años le dice, papi, ¿cómo es el cielo? Y dice, mira, es como un gran Disney World. Cuando entres por ahí, cuánto hamburger y perro caliente, cuanto aparato haya, cuanta cosa exista, puede disfrutarlo para siempre. Evidentemente que eso es una forma de hablar. Por tanto, no tiene nada que ver con el Disney World. Pero para un niño pequeño, lo único que puede entender como la máxima felicidad es estar en el Disney World para siempre. Bueno, pues para un pueblo hambriento y sediento, donde todo está escaso, es decirle que él va a estar un día en un monte donde va a disfrutar de un gran picnic para toda la eternidad, donde va a abundar la bebida y la comida para siempre. Aquello era lo impensable. Pues eso no es nada comparado con lo que va a ser. Por tanto, cuando el Señor habla en Isaías, lo que dice, Dios tiene preparado una alianza nueva para todos ustedes, para poder llegar un día a estar felices en el reino de los cielos. Así que, esta es la razón. Los que estaban llamados, no respondieron, será llamado. Ustedes que están llamados, de ustedes depende responder. Si no responden, era culpa de ustedes, pero no del Padre que les enseñó esto. La segunda parábola es la parábola del hombre que entra en el rey este, que entra en el convite y se encuentra con que hay uno que no tiene la vestidura de fiesta. Claro, si ustedes ven, si la empatan una con la otra, dirán ustedes, bueno, ¿y cómo un hombre que está en una calle y que está en una plaza va a tener el traje de fiesta para atender al banquete? Evidentemente que son dos, una puesta detrás de la otra. Pero esta segunda aclara un poquito más el concepto para estar en eso. Lo primero es que el señor entró a saludar a los convidados y vio que había uno que no tenía un traje de boda. Algunos estudiosos dicen que cuando el rey invitaba a una boda, si alguien no tenía la capacidad de tener un traje para la fiesta, él se lo daba. Tienen ustedes que pensar que en aquella época, nada más que cada uno de ustedes tendría un solo traje. Tanto es así que el manto de ustedes lo usarían para dormir como si fuera una manta. Eso era lo que normalmente el pueblo tenía. Esto de tener lo que tenemos nosotros de un clóset lleno de ropa, eso no existía. Tanto es así que cuando llegó el hijo pródigo, si ustedes se acuerdan, dice que le puso el traje de fiesta. Nada más que un traje de fiesta. Y dice que entonces el señor se lo daba a los invitados. Evidentemente, si algo hay aquí, es que este hombre, por negligencia, no se lo puso. Y el señor dice, ¿qué estás haciendo? Dicen el traje de boda. Se cayó. Cójalo y échenlo fuera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es suficiente haber sido invitado si nosotros, en el fondo, no transformamos nuestra vida. Sí, sí, fueron invitados todos, buenos y malos. Pero para el momento en que el rey llega a ver a sus comensales, es decir, al momento de la verdad, que nos encontremos con nuestro Dios, no servirá el que ustedes digan, yo soy bautizado, yo pertenecía a la parroquia de Corpus Christi, yo iba a misa todos los domingos. Y el señor dirá, ¿dónde está tu traje? ¿Y cuál es el traje? El traje es la forma en la que ustedes se están comportando. Si ustedes cogen la carta a los Galatas o cogen la carta al libro de Apocalipsis, ustedes verán ahí de qué traje estamos hablando. Del traje, del amor y de las buenas obras. No es lo que dice el apóstol San Juan cuando nos dice que al final de las vidas de la historia, al final de nuestra vida, seremos juzgados por el amor. Y ustedes saben que amor, no estoy hablando del amor, del sentimiento. Esto no sirve para nada. Sentimiento no sirve. Lo que sirve es la capacidad de olvidarse de uno para pensar en el otro. Eso es amor. Y por tanto, en ese amor, es lo que el señor quiere que después de haber sido llamado, nos vayamos transformando. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no sé si usted tiene la experiencia que he tenido yo, algunas veces con suerte, otras veces por desgracia, de meterse en un ascensor, en un elevador, e ir con una mujer, o con un hombre, pero bueno, más van las mujeres, que llevan un perfume tan fuerte, que cuando ustedes salen del ascensor, ustedes ya salen oliendo a lo que esa mujer estaba oliendo. No sé si les ha pensado eso. La mala fortuna es si ustedes tienen la cosa de meterse en el mismo elevador, pero van con uno que apesta rayos. Y cuando ustedes salen, todo apesta. Bueno, psicológicamente decimos que hay dos tipos de personas. La persona que es tóxica. Y la persona tóxica es esa persona deprimera, deprimente, y que lo aún no hace ver la vida negra. ¿No se han puesto a ustedes alguna persona de estas que usted dice, pasó abuela, yo no quiero sentarme al lado de esta persona, esta es una persona tóxica. No me ayuda, me hunde, me destruye, me desanima, me pone mal. Y en cambio, no es verdad que hay personas que ustedes conocen que son tan positivas, que cuando ustedes están nada más que cinco minutos con ellas, ustedes quieren comerse el mundo. Es tan positiva. Me ayuda, me hace ver la vida de otra manera, me hace sentir, me hace desear ser mejor. De la misma manera. Una persona como el Papa Francisco, uno lo oye hablar y dice, concho, yo quiero ser como él. Uno con mucha gente, pero él es positivo. Él me habla la vida con misericordia, con amor, con perdón, con ternura. Yo quiero ser como él. Ojalá Dios me diera la cantidad de Espíritu Santo, digo yo, que tiene el Papa Francisco para yo serlo. Hay personas positivas. Yo creo que eso es lo que el Señor nos está diciendo. Somos invitados al banquete, todo. Pero necesitamos transformarnos. Al final de nuestra existencia, tenemos que tener el traje nuevo del Señor Jesús. Que la gente diga, ¿cómo se parece a Jesús? Su forma de ser. ¿Cómo ama? ¿Cómo ama? ¿Cómo se entrega? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al final de nuestra existencia, necesitamos llegar a ese momento en que no solo somos llamados, sino también escogidos, porque hemos sabido dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y por eso estas dos parábolas se encajan tan perfectamente. Todos somos llamados, pero transformémonos. Ser llamado no es suficiente. Lo hizo el pueblo de Israel y lo rechazó. Viene a ustedes y les hace lo mismo. Y ustedes también tienen la posibilidad del rechazo. Y el rechazo de ustedes, el Señor se lo abrirá a otras personas. Aunque ustedes sean llamados, tienen que transformarse. El pueblo de Israel sigue siendo la primera alianza. Nuestros hermanos mayores. Pero desaprovecharon el haber podido hacer la segunda alianza. Ustedes tienen la segunda alianza. Pero tal vez podemos despreciar esta segunda alianza y perder la posibilidad de estar en este gran monte lleno de comida y de bebida. Este gran Disney World que no se acaba. O eso que los ojos que han visto ni los ojos han oído, que se llama cielo. Mis hermanos, lo tienen a la mano. No lo dejen. Me acuerdo y termino con esta historia. Me pasó a mí cuando empecé a decir misa ahí en la iglesia de Altagracia. No teníamos Altagracia todavía. Así que lo que hicimos fue decir la misa en un sitio para ancianos ahí al lado de las festoras, para personas mayores. Y me acuerdo que una de las cosas que yo hacía era pasar por el pasillo y había un sitio donde estaban ahí los viejitos jugando. Y yo siempre decía, oye, vamos que ya vamos a empezar la misa. ¿Quieren venir a misa? Sí, 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 padre. Después yo voy. No, más adelante. Vamos, padre. Más adelante. Más adelante. Yo pensaba que ya que eran viejos y ya le quedaban cuatro afeitadas, no, que cuatro afeitadas, le quedaban media afeitadas, la gente estaría más preocupada en ponerse a bien con el Señor, ¿no? Para poder entrar en el reino, ponerse rápidamente, aunque sea, si no, la túnica de gloria, por lo menos una toallita, porque si no lo iban a encontrar desnudo. No, no. No, ninguno de ellos se levantó de la mesa de dominó para poder ir allá, a la misa. Yo estoy pensando, ¿nos pasará a nosotros también que nos quedaremos con el doble nueve cuando termine el juego de dominó? Y ustedes saben que si ustedes se quedan con el dominó, con el doble nueve, para ustedes no hay futuro en el juego. Lo acaban de perder. Hermanos, aprovechemos. Este banquete es totalmente gratis y universal. Lo único que hace falta es aceptarlo y dejarse transformar en el Espíritu Santo para poder tener ese traje de gloria en el encuentro con nuestro creyente. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que Dios es un Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen ustedes en Jesús, nuestro hermano que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al lugar de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es la fe que nos gloriamos de creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta confianza en Él, presentémosle nuestras necesidades. Por la Santa Iglesia, para que conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Señores, escucha nuestra oración. Por vuestras intenciones personales y por las que están puestas en el altar, roguemos al Señor. Señores, escucha. Yo tengo dos peticiones que hacer. Creo que al que vea la televisión, tiene que estar conmigo, de que son dos de los grandes problemas que tenemos hoy día. Uno, seguir rezando por nuestros hermanos de Irak, Siria, Díbanos, toda esa área allá. Con nuestros hermanos de Nigeria o de cualquier parte del mundo que son perseguidos. Que son asesinados simplemente por tener lo mismo que tenemos nosotros, la fe en Jesús, nuestro Señor. Para que el Señor a ellos les dé coraje y a aquellas personas capaces de hacer esas salvajadas, les dé la capacidad de conversión y cambio de corazón, roguemos al Señor. El problema de la enfermedad que tenemos hoy día en nuestro mundo es de pánico. Yo pienso en los padres que tienen niños pequeños y ese virus que ataca nada más que a los niños y a los niños de cierta edad. Yo quisiera pedir al Señor que tanto a ese virus, a la gente que tiene que mirar con ese virus, como a aquellos que tienen que mirar con el ébola, pues sean capaces de encontrar la cura, de encontrar de qué manera nos podemos proteger de estos flagelos de la humanidad. Para que esos padres puedan tener la paz que necesitan y este mundo, África y el mundo en general, porque es una aldea pequeña, puedan tener la paz de saber que podemos controlar una de las enfermedades más atorosas que tenemos en el presente, roguemos al Señor. Si Padre escucha estas oraciones, te las hacemos con la fe puesta en tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! Como mandar el pan en nuestras manos, el pan de fraternidad, aleluya, aleluya. Amén. Amén. La cena pascual, hoy hemos celebrado, la cena pascual, signo de mandar, gracias Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Gracias Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad, aleluya, aleluya. Aleluya. Oren mis hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos entonces gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo y con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor. A quien cantan los cielos y la tierra. Los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. ¡Gosana en el cielo! ¡Invito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Invito el que viene! ¡En nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomate y cométodos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Señor, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y su auxiliar Pedro, y todos los que cuidan de tu pueblo, llénala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ustedes, no solo han sido invitados, ustedes han aceptado el convite, y por eso, con toda la confianza de ese amor de Dios, nos atrevemos a decir lo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, tú le dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. El pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. El pecado del God Impetente La sangre de nuestro cuerpo y la sangre de nuestro Espíritu Santo guarden su montaje. ¡Gracias! 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 Es tu Señor el pan de vida, que nos da consuelo y paz verás sufrir. Tu camino y esperanza, de quien ama el caminar. Si no se siembra no habrá fruto, el trigo al morir dirá da, a comer tu pan nos acercamos. Fuerza nos darás para vivir. Eres tu Señor el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Eres tu Señor el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Eres tu Señor el pan de vida. Eres tu Señor el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Eres tu Señor el pan de vida, que nos da consuelo y paz en el sufrir. Para nuestra celebración, quiero terminar con la Virgen del Pilar. Hay una leyenda del siglo XIII, apenas 700 años, que dice que Santiago fue a evangelizar hasta el fin del mundo, como Jesús les había dicho el día de la Ascensión. Dice que pasó por Asturias, siglo XIII, llegó a Galicia, bajó a Castilla y el día 2 de enero del año 40, Santiago estaba completamente desanimado. Apenas tenía 8 compañeros, desanimado, trabajado. Aquellos españoles eran demasiado cabezones duros de roer. Algunos siguen siendo duros de roer. No importa los 800 años pasados. Y estaba tan desanimado, tan desanimado, que ya estaba por tirar la toalla. O lo que nosotros pedimos tantas veces en el Padre Nuestro, no nos deje caer en la tentación de tirar la toalla. Ya Santiago estaba a punto de tirar la toalla. Dicen que estaba al lado del río Ebro. Dicen que en aquella ciudad de Zaragoza, ellos estaban allí desanimados. Y el día 2 de enero, se aparece la Virgen y les pide que haga un templo, una iglesia allí. Y que ese pilar que iba a estar, iba a estar hasta el fin del mundo. Le animaba porque ella le decía, aquí donde tan difícil te ha sido trabajar, hay un pueblo que va a amar a mi hijo y me va a amar a mí. Santiago nada más que miraba lo que estaba viendo, el presente, como todos nosotros miramos. La Virgen miraba más allá. Si ustedes hoy van a Zaragoza, hoy ustedes encuentran un pilar, un pilar rosado. Lo interesante es que ese pilar rosado tiene un agujero puesto en la columna. Un agujero. ¿Y quién le hizo ese agujero? ¿A golpes de martillo? No, a golpes de besos. Beso a beso. ¿Cuántos ustedes pueden sacar de una columna de mármol, beso a beso, para hacer una profundidad en el mármol? ¿Cuántos besos tienen que haber ella? Ella vio. Y es que María, por eso que a los católicos la queremos tanto, porque María es mamá. Y lo más mamá parecido que yo tengo como cubano, lo más parecido a una mamá judía como era ella, es una mamá cubana. Para mi mamá, y yo siempre lo he dicho, nunca crecimos. Mi mamá se preocupaba cada vez que yo cogía un avión, cada vez que yo tenía que cogía el carro. Pero, mi mamá se preocupaba cuando me veía llegar, y ya con 40 años, y yo se lo he contado esto a ustedes antes, y de pronto me venía y me decía, oye, tenemos que ir a la tienda y comprarte camisas. ¡Mami! Ya tengo 40 años. Dígame, ¿qué mamá entre ustedes existe que dice, no, mi hijo o mi hija ya es un hombre crecido, una mujer crecida, no necesita de mí? ¡Viva! Si por ustedes fueran, seguirían cambiándole los pampers. Y yo creo que por eso es que María se tomó tan a pecho aquella invitación de Jesús de que nos cogiera como hijos, que desde entonces ha cuidado de nosotros de una manera muy especial. Cuidó de nosotros en Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando aquella gente estaba muerta de miedo, ella estaba con ellos hasta que recibieron el Espíritu y empezaron a hacerlo. Pero es que en el año 40 ella todavía estaba viva. Y ese fenómeno que llamamos bilocación, estar en dos sitios a la misma vez, cosa que tenían algunos santos, yo no lo tengo, pero ella se aparece a Santiago para darle ánimo. No te desesperes. Tú nada más que ves el presente. Yo veo una España que va a tener una misión que hacer. ¡Qué casualidad, eh! Vamos a decirlo así. O Providencia, que tal día como hoy, 12 de octubre, pero en el año de 1492, tres barcos llegaron a las costas de la isla de San Salvador y de pronto dijeron, hemos llegado a China. Habían llegado a las Bahamas. Colón quería que había descubierto a Asia. No había descubierto, había ido a Asia. Y lo que pasó es que América se interpuso en medio de la historia. Y desde entonces, ni América puede ser explicada sin África y sin Europa. Europa no puede ser explicada sin América o África. Y África no puede ser entendida sin América o Europa. Sí, no podemos ser entendidos. Miren, si no es verdad, vamos a lo más fácil, la comida. Vayan ustedes a cualquier restaurante español y ¿qué le van a decir? Oiga, deme una tortilla de patatas. No hay cosa más española que una tortilla de patatas. Una tortilla de papas, ¿no es verdad? Pues si no hubiera sido por los peruanos, los españoles nunca hubieran tenido papas. Bueno, ¿qué me dicen ustedes de los cubanos? Cuando vamos a celebrar una fiesta de Nochebuena, decimos, oye, ¿qué es lo que vamos a comer hoy? Lechón asado, Santiago, no se te olviden. Lechón asado, arroz blanco, frijoles negros, yuca. Y si podemos, el turrón de Nochebuena. Pero no hubiéramos podido, el lechón no lo trajeron los españoles. La yuca era una cosa que había aquí, pero el arroz vino de afuera. No podemos entendernos ya. Mire, estamos casados. Y en un mundo en que el racismo se ve mal, los hispanos celebramos el Día de la Raza. ¿Y cuál es la raza de la que hablamos? Una nueva realidad. Es como un ajiaco, un sancocho, que ustedes metieron allí Europa, África, América, le dieron cuatro vueltas y salimos nosotros. Salimos nosotros. Ninguno de ustedes es indio puro, ni africano puro, ni español puro. Bueno, excepto los que vengan de España, como lo asisten. Pero todos los demás, una mezcolanza. ¿Qué casualidad? La mujer que le había dicho a Santiago, no te desanimes, que España está llamada a conocer a mi hijo y a quererme. El mismo día en que recordamos a esta mujer, se abre un continente. ¿Y qué es lo que pasó? Que ese continente se encontró con la misma dificultad que Santiago se había encontrado. ¿Cómo continente? ¿Cómo evangelizar este continente? Sí, habría gente buscando oro, pero otros buscaban almas. Y de pronto, María, que nunca acaba de vernos como adultos, sino como niños, como buena mamá, hace que en el Tepeyac se vuelva a parecer a nosotros. Ya no como en el año 40. Ahora mestiza, como era la raza que iban a ser. Y de pronto, ella va a animar al pueblo indígena y al pueblo español que se habían encontrado para empezar a crear un nuevo mundo. Si ella no nos dejó. Y por si era poco, de pronto llegó a Cuba, flotando en la bahía de Nipe. O llegó en tal sitio o tal otro, conforme a los distintos países. Chicos, ella es madre. Y como madre, va a cuidar de nosotros. Por eso, yo le pediría a la monja, yo sé que la monja me va a matar. Porque esto no es lo que ella tiene preparado. Pero cuando el párroco le hace caso a la monja, más de lo que ustedes creen, ¿Por qué no le cantamos el himno a la Virgen del Pilar ahora? Ah, ¿lo vas a hacer? Bueno, vieja, has conseguido otro milagro. Que la monja me haga caso. Póngase de pie, vamos a cantarle a la Virgen. Póngase de pie, vamos a cantarle a la Virgen del Pilar. Póngase de pie, vamos a cantarle a la Virgen del Pilar. ¡Póngase de pie, vamos a cantarle a la Virgen del Pilar. ¡Póngase de pie! Amén. Bautismo, primera comunión, confesión, confirmación, que no lo haya hecho. Por favor, el diácono ya empezó sus clases. Martes, siete y media. Capilla de San Roberto Belarmino, español. Jueves, siete y media. Capilla de San Roberto Belarmino, inglés. Así que en los dos casos, cualquiera puede venir a estas clases de preparación. Otra cosa que tenemos, recuérdense, ¿por qué católicos se están reuniendo aquí los lunes? Así que a las ocho, siete y media, siete y media o ocho. Ocho. Se están reuniendo aquí, todos los que quieran profundizar un poco en el conocimiento de su fe, por favor, vengan aquí. El próximo sábado, a las siete y media, en la iglesia de San Roberto Belarmino, vamos a tener una fiesta bailable. Fiesta de la noche de la hispanidad. Así que están todos invitados a venir a esta fiesta. Los ministros eucarísticos tienen una reunión este jueves, 16 de octubre, a las ocho p.m. El catecismo mañana no lo va a ver porque es Columbus Day. Así que los que tienen que ver el catecismo el lunes, que no venga, que es Columbus Day. Pero bueno, ya empezó el festival. Y esto sí que es importante que tengo que decirles, además de todo lo que les he dicho de importancia. El festival ya empezó. Cada uno de ustedes va a recibir una carta. Y en esa carta van a ir dos tickets. Y dos tickets de la rifa. Ustedes pueden hacer dos cosas con esa cosa. Nada más que dos cosas. O mejor dicho, tres cosas. Tres cosas. La primera, cogerla, hacer el cheque y mandárnosla. Ya. No esperen a final de temporada. Háganlo ya. Segundo. Ay, padre, estoy escachado. No tengo dinero. Busquen a alguien a quien vendérselo. Sean buenos vendedores. Padre, yo vivo en un sitio donde todo el mundo habla chino y yo no hablo nada de chino. Así que no puedo vendérselo a nadie. Devuélvemelo. Porque tengo que decirles que las cartas, los tickets están numerados. Ticket que no viene de vuelta. Sabemos quién nos lo mandó. Ticket que viene pagado. Ya sabemos quién lo pagó. Pero el ticket que viene no pagado. O que hemos dicho que no vuelve. Sabemos que es que lo recibió uno de ustedes y no lo devolvió. Y esa es una oportunidad que pierde otro de poder ganarlo. Así que, por favor, necesitamos que todos ustedes se pongan en pie de lucha. Esta es la parroquia de ustedes. Aquí habrá lo que ustedes quieran. Nada más. Pero también ya están los tickets del Pre-Rides. Toda la gente que quiere comprar los brazaletes para los Rides ya están en venta. Los tickets están en venta. Camisetas para el festival. Los que trabajan ya están a la venta también. Así que todo está ready, preparado para que ustedes saquen la cartera y paguen. ¿No es verdad, Jesús? Yo les puedo decir que Jesús y su team han estado, oigan, señores, horas y horas y horas para mandarle esa carta. Así que, por favor, respondan. ¿Ok? No me la tienen a la basura. No pueden, tráiganmela el próximo domingo y las trataremos de revender. Pero no me las tienen a la basura. Cada una de esas cuesta un dinero. Y perderlo es tirar a la basura el dinero. Así que, por favor, háganlo. Hermana, no tengo nada más. ¿El quién? Ay, bendito. ¿Qué cumple? Dieciséis. ¡Oh, sweet sixteen! ¡Oh, ya es una mujer! ¡Qué horror, monjita! Hay una cosa muy buena. Métete a monjita y tú verás como tú eres feliz. Mira, te ponen una cosita como aquella de allá. ¿No quieres? ¿No te interesa ser monjita? ¡Hombre, por Dios, Carmen! Yo te estoy haciendo propaganda. ¡Pobrecita! Bueno, oye, el sexting, eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Llegar a ser adulto, ya. Bueno, pues no te preocupes, ya está cerca. Ya estamos llegando. ¿Qué les parece? Vamos a rezar por ella y así ya nos quedamos de pie y empezamos la bonita despedida. Padre Celestial, aquí está esta hija tuya que cumple dieciséis años. Apenas es una flor que se abre a una nueva posibilidad. Te pedimos que mande su espíritu, tu espíritu sobre ella, a que siempre sepas que tú como papá providente vas a cuidar de ella, que nunca vas a estar lejos de ella, que siempre a su lado y siempre escuchándola estará. Manda ese espíritu para que encuentre la alegría y la paz de ver cómo se va abriendo esta flor. Te lo pedimos esto, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oye, felicidades. Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en alimento, nos comunique en su misma vida por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, que Él los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!